La Carta Magna de 1215 es un documento histórico fundamental que sentó las bases para el desarrollo del Estado de Derecho en Inglaterra y tuvo un impacto duradero en la evolución de los derechos individuales y la estructura del gobierno. La Carta Magna fue creada durante el reinado de Juan I de Inglaterra en medio de una crisis política y social. Los varones ingleses estaban insatisfechos con los abusos de poder del rey Juan, que incluían altos impuestos, injusticias judiciales y una gestión cuestionable del reino. Para contener el poder absoluto del rey, los varones buscaron limitar su autoridad y establecer protecciones legales. En 1215, en una localidad cerca de Londres, se llevó a cabo un encuentro crucial entre Juan I y los varones rebeldes. Bajo presión, el rey accedió a redactar un documento que enumeraba una serie de derechos y restricciones sobre el monarca. Actualmente, solo existen cuatro copias auténticas de la Carta de 1215. Dos en la Biblioteca Británica y otras dos en archivos de catedrales británicas. En términos jurídicos, la Carta Magna introdujo varias ideas que han sido fundamentales en la evolución del derecho constitucional. La Carta Magna establecía que incluso el monarca estaba sujeto a la ley y no era omnipotente. Esto sentó las bases para la idea de que ningún individuo, incluido el rey, está por encima de la ley. Dos. Garantías de derechos y libertades. Aunque inicialmente se centraba en los derechos de los nobles, la Carta Magna contenía cláusulas que protegían ciertos derechos individuales, como el debido proceso legal y el acceso a la justicia. Se requería el consentimiento de los varones para la recaudación de ciertos impuestos, lo que estableció un precedente para la idea de que los impuestos debían ser aprobados por representantes del pueblo. Cuatro. Establecimiento de un Estado de Derecho. La Carta Magna sentó las bases para la noción de un gobierno limitado por leyes y procedimientos establecidos, sentando así las bases para la separación de poderes y la justicia independiente. A pesar de su importancia histórica, la Carta Magna de 1215 fue revocada poco después por el Papa Inocencio III, ya que fue obtenida bajo presión y considerada inválida. Sin embargo, se volvió a emitir en varias ocasiones durante el reinado de Juan y sus sucesores, y su legado perdura en la jurisprudencia británica y en la concepción moderna de los derechos individuales y el gobierno.